Música Siempre cada uno de los compañeros cargados de sueños, de motivación y sobre todo siempre mirando hacia las comunidades que es uno de los grandes objetivos de este programa siempre es tratar de impulsar a nuestro departamento, a nuestro Magdalena Este grado para mí es un gran honor para mí y para mi familia, yo soy egresada de la Universidad del Magdalena del programa de contaduría pública en pregrado y pues hoy en el progrado de especialista en finanzas Gracias a Dios, al rector de la universidad, a todo ese equipo que lo conforma, seguir rumbo en este barco porque un momento tan valió cuando empezó todo lo que era la pandemia, que si seguían las clases, que si no seguían pero gracias a Dios, la universidad tuvo ese lineamiento de seguir y bueno, pudimos culminar este gran logro Sí, hay que darle un reconocimiento a la Universidad del Magdalena, pues a pesar de lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID, la universidad pues no se quedó quieta, continuó normalmente con todas las actividades y pues la virtualidad es algo que nos ha ayudado a todos Mira, de verdad, que me he sentido tan alegre y dándole gracias a Dios porque eso es lo que quería mi sobrino, ¿verdad? Seguir y llegar a su meta Es un orgullo, primero que todo, ser parte de la comunidad, de la familia Unin Magdalena y con esto de la virtualidad vemos el reconocimiento que ellos nos hacen a nosotros como estudiantes ya que para nosotros es importante que estas fechas sean resaltadas porque después de 5 o 6 años de sacrificio uno llega al final de su carrera entonces es bonito este acto de la universidad hacia nosotros Estoy agradecido, estoy agradecido y estoy alegre por todas estas cosas por este triunfo, por todos, por él, porque eso es lo que una madre quiere